Siempre tuvimos el acompañamiento del Gobierno Nacional y a través de eso pudimos construir red de cloacas, red de aguas, viviendas, aportes. Cuando nos tocó vivir situaciones climáticas inesperadas, ahí siempre estaba el Gobierno Nacional acompañándonos. Ni hablar en Pilcanilleo, en una población entre urbanos y rurales, alrededor de 1.400, el Gobierno Nacional nos ha acompañado con 120 pensiones, por ejemplo, de capacidades diferentes, de vejez, de más de 7 hijos, las jubilaciones ordinarias. Todo esto genera un acompañamiento a nuestra gente y esos ingresos mejoran la economía local y regional. Y hay hechos que han marcado en esta década también y que van a quedar seguramente en la historia de la región y de la línea sur. El asfalto de la Ruta 23, la fibra óptica. Dos obras que nos van a cambiar la vida, no solamente a quienes vivimos en Pilcanilleo, sino como decía, a todos los pueblos, a todos los parajes de esta querida línea sur. Me olvidaba, creo que la obra emblemática también realizada y construida en Pilcanilleo en estos 10 años, fue la construcción del Polideportivo Municipal. 32 años tenía el inicio de esa obra y logramos finalizarla el 25 de mayo del 2013. Gracias.